Este es el rastro de la conciencia De la granidad de lo que más pesa hoy Y no pesa mañana Saberás que las cosas tienen mucho por decir Y que el futuro es incierto En la espalda que no tiene soluciones de cada vez Y la salida de los hombres no quieren soportar ¡Solo! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Lo que más? ¿Dónde dirme son mis ganas de dar? Pero no sé dónde voy Lo peor no sé a distante El frío en el dolor Solo sé dónde viajan las destrellas Si me confío Te voy a buscar las estaciones ¿Acaso tienes soledad o ausencia? Y aunque no tienen sus verdades Solo el mío Y puedo ver lo que hay demás en las ciudades Todo es el mío que la raza de mí ¡Solo! 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 ¡Solo!